Papi, si quieres yo puedo lavar los platos, los dejo relucientes Psss, madre No, está bien hijo, no te preocupes Ahora le toca lavar a tu tío Polo, sí que está bien Déjalos en el lavadero para que él los lave cuando regrese Pero no tenemos que esperarlo Yo los puedo lavar Como lo hice en mi último viaje a órganos ¿Tú ayudabas a tu mamá con las tareas de la casa? Eso está bien, chato O sea, algunos días que ella se levantaba tarde Yo me tenía que preparar el desayuno nomás ¿Tú te preparabas tu desayuno solito? A ver, cuéntame más hijo Mi mamita y yo siempre hacíamos varias cosas juntos Pero algunos días ella estaba muy cansada Hasta se puso mal del estómago Porque algunas noches vomitaba ¿En serio? Sí, por eso se despertaba tarde Y sus ojos estaban bien hinchados y le dolía la cabeza ¿Y eso pasaba muy seguido? Sí, varios días, papi ¿Hay algo más que me quieras contar de tu viaje, de tu mamá Que te haya parecido extraño? Una noche yo estaba durmiendo Y me despertó Me empezó a hablar Pero yo no entendía nada de lo que me decía ¿Y tus abuelos qué dijeron? Nada Pero una mañana los escuché pelear con ella Pero no te preocupes, papi Que mi mamá es fuertota y se curaba rapidito Luego se duchaba y nos íbamos a la playa Ah, pero antes sí pasábamos por unas cremoladas Ella se tomaba como tres Tenía harta sed Seguro era por todo lo que había vomitado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!